¿Qué tal Cristian? Buenos días también para ustedes. Bueno, en primer término, pedirte un balance de los controles que se han llevado adelante en tiempos de veda, en los espejos de agua más importantes de la provincia. Y después pedirte una opinión, no sé si estás al tanto de la situación que viven los diques, el dique Los Alizos, con quizás una merma en cuanto al agua y la aparición de algunos peces muertos también. Así es, sí, bueno, los controles, la verdad que estamos llevando a cabo controles importantes, en el sector del dique Las Maderas, que es un dique más importante que tenemos y donde más influencia de espectadores furtivos también tenemos, ¿no? En ese sector estamos trabajando con bastante presencia y también tenemos presencia marcada en el dique Los Alizos. Así que, bueno, la verdad es que estoy tratando de coordinar con los guardias ambientales donde hacen una labor importante y seguramente falencias habrán también en donde nos vamos a cubrir, sobre todo en los horarios nocturnos, donde más espectadores furtivos aparecen. Pero, bueno, la labor que se está haciendo es bastante importante en los controles que hace a esta temporada de veda. Con lo que afecta a la mortandad de peces, bueno, es un dique que sufre año tras año el crecimiento de las algas que produce la mortandad de peces, pero esta situación que se dio particularmente en estos días, en este dique, es por la merma, como decía, la merma de ingreso de agua al Efejo, al dique, en fin, y se empozó un sector importante al lado del camping de la Comisión Municipal de San Antonio y ahí se produjo la mortandad de esta cantidad de peces, una cantidad considerada de peces, por la falta de oxigenación, quedaron como en un carco de agua, entre comillas, y se produjo la mortandad de los peces que quedaron atrapados en este sector. Se está bajando de manera importante el dique, se está usando agua para el riego y para el consumo de este dique, y la falta de lluvias todavía, que ya se está haciendo sentir, hace generar considerablemente el caudal de agua en el dique de los alisos. Víctor, ¿cómo te va? Maru te saluda. Y te pregunto, a raíz de esto puntual que está pasando en el dique de los alisos, si es posible que esta situación se reitere en los otros diques de la provincia. No, no, en el resto de los diques no. No, este dique tiene una manera de estar estructurado que hace que haya muchos pozos de agua, y en esos pozos a veces tiene agua emposada con peces que no pueden seguir hacia el sector donde está todo el caudal de agua. Todo el agua encibe el dique, ¿no? Y este sí es un dique que tiene esa problemática, o esa estructura, mejor dicho. Y se empose el agua en distintos sectores hasta que se va secando. Los otros diques no, los otros diques tienen otro sistema, tienen arroyos que en lo que hace el dique de la madera, la semana pasada en el sector tuvimos lluvia en el sector de los alisos, en el centro de los alisos, viendo por la cornisa de la salta, ahí tuvimos lluvia y entró bastante agua por este sector. Igualmente, digo, está bajando también considerablemente, ¿no?, en el dique de la madera. Bien. Pero acá se debe también a que varios... Hicimos una denuncia de también en el recurso hírico que el único arroyo afluente, el dique del balizo, lo habían cortado en dos, tres sectores, así que hicimos una denuncia a la gente que maneja el parque del río, que es recurso hírico, para que revea esta situación y pueda entrar algo de agua al dique de los alisos, que también ayudaría a que no se produzcan... Esta es parte de que se impose el agua, perdón. Bien. Lo que sí estamos haciendo, monitoreo constante del nivel de oxigenación en el agua en el dique de los alisos, y ya estamos en un nivel preocupante, ¿no? Un dique, la verdad, que tenemos que ver de qué manera en algún momento se graga, se limpia, porque si no se va a producir de mortandad por la falta de oxigenación todos los años. Y ya tres años seguidos que tenemos falta de oxigenación y mortandad de peces en este país. Víctor, volviendo a otro de los temas, hablando de la veda y de los pescadores furtivos, ¿la veda es total en el dique de las maderas? ¿Es parcial? ¿Y qué tipo de recomendaciones está ahí para los pecadores? Porque mucha gente no está siguiendo de repente el calendario, no tiene el almanaque clásico que muchas veces se reparte en las casas de pesca, y no conoce la información que le podemos dar, sobre todo a ese papá, ¿no? Que el fin de semana de repente con el calor se quiere escapar un rato a las lagunas, a los diques, ¿tiene alguna zona habilitada que se pueda dar? Sí, sí, la veda es total tanto en el dique de las cíneas como en el dique de las maderas, y parcial en el dique de las cíneas y en el dique de las maderas es total. En el dique de las maderas es parcial, están pegados los ingresos de agua, que son los sectores de los dedos, que llamamos este dique que tiene la forma de una mano, y todo el resto, que sería la palma de la mano, está habilitado. Es una línea imaginaria que une el club, un arduo con la cámara hotelera, igual que hay cinco dedos. Este sector hace el margen izquierdo, donde está el muralón está habilitado, y es el margen derecho que viene a hacer los dedos, está prohibido a la pesca totalmente por el momento. Lo que sí, los días que están habilitados son los miércoles, jueves, miércoles, viernes, sábado y domingo, son los días habilitados para pesca, desde las ocho de la mañana hasta las 24 horas todos los días, tanto del mercado como de la orilla, pero lo que sí tienen que tener es la prestación de tener el permiso diario o el carnet anual que los pueden casar en el ministerio de amiento. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias por atendernos como siempre y por la información. No, muchas gracias a ustedes.